Accidente de tránsito deja a una persona gravemente herida, esto en la carretera que de Jalapa conduce al municipio de Munjas. José Telles, director de la Cuerna de Buena Comunidad de Bomberos Voluntarios, nos da detalles de esta información. José Telles, director de la Cuerna de Buena Comunidad de Bomberos Voluntarios, nos da detalles de esta información. José Telles, director de la Cuerna de Buena Comunidad de Bomberos Voluntarios, nos da detalles de esta información. José Telles, director de la Cuerna de Bomberos Voluntarios.